Criatura, criatura del Himalaya Ojos de glaciar Te encontré, te encontré en una montaña Y eras peculiar Un ser peludo de cara chata y cola gris Te transformabas en una bola de color gis Ah, criatura del Himalaya Ah, criatura del Himalaya Criatura, criatura del Himalaya Ojos de cristal Te busqué, te busqué una semana Y llegué a tu lado Un cielo claro y azul templado y nube sin Formas exactas que oscurecían la tierra anís Ah, criatura del Himalaya Ah, criatura del Himalaya Trepé cien metros por el barranco de Cali Y te vi ahí Y te vi ahí Comiendo una perdiz Ah, criatura del Himalaya 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 Gracias por ver el video.